Con el baile, la música, y con las payasadas de algodoncito, los adultos mayores se olvidaron por un momento del diario vivir. Pasamos tranquilos, nos quita el estrés. Y yo me siento feliz, y hasta que quiero bailar. El evento se desarrolló en el Cafetalón y fue organizado por la Alcaldía de Santa Tecla y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Atención a Adultos Mayores. Los organizadores aseguraron que este tipo de actividades permite visibilizar a los adultos mayores, ya que en muchas ocasiones incluso son marginados por sus propias familias. Que se den cuenta que estas personas son personas que les gusta disfrutar, que les gusta bailar, que sonríen, que no es necesario tenerlos en la casa encerrados. Por su parte, el edil tecleño, quien les cantó, e incluso bailó con ellos, asegura que este tipo de festivales son importantes para los adultos mayores. Le han dado todo a su familia, han dejado todo su juventud, sus energías, para dárselos a los demás. Y ahora es el momento de que los demás les demos a ellos, les retribuyamos. Durante el evento, incluso los ancianos que tienen proyectos de emprendedurismo vendieron artículos elaborados con sus manos. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión.